El día de ayer se ha aprobado el crédito con el Eximbank para que se pueda construir la planta siderúrgica del Mutum. Esto garantiza esta construcción. Finalmente entramos a la era de la industrialización del hierro, llegando hasta acero, hierro de construcción, etc. Lo cual para nosotros es una enorme alegría, para el departamento de Santa Cruz, por supuesto, pero para todo el país, para cualquier país, entrar en la era siderúrgica es importantísimo. Y lo hacemos de la mano de nuestro gobierno, el gobierno del presidente Evo Morales. El 85% es el crédito y el 15% es la contraparte local. La contraparte local es de 63 millones y el resto, el 85%, es el crédito. No hay ningún obstáculo para que se pueda iniciar la construcción de la planta siderúrgica del Mutum. Contentos estamos nosotros los cruceños y también los bolivianos. Muchos hermanos mineros ya están radicados en Santa Cruz, en Puerto Suárez y esto traerá beneficios para todo Bolivia. 396 millones de dólares se ha garantizado para que se pueda iniciar en 90 días. Y creemos nosotros que ya vamos a ser productores del hierro de construcción, de hierro esponja para la exportación y obviamente sus derivados. En este momento alrededor de 3 mil personas, 3 mil obreros estarán allá, pero sin embargo ya hay 10 mil familias constituidas porque obviamente esto mueve no solamente directamente a todo lo que concierne en el tema minero, sino al comercio, al transporte y al tema inmobiliario.